Oigan amigos, vamos a hablar ahora de Juego de Mentiras, que es la nueva serie de suspenso original que llega a las pantallas de Telemundo el 7 de marzo con Ara Betki y Altair Jarabo. Y Azucena Cierco, que está aquí. Ella está aquí porque ya habló con otra de sus estrellas, me refiero a María Elisa Camargo, que además está triunfando en Hollywood. Esa mujer está acabando, como decimos por acá también, chicas. Fíjense, María Elisa precisamente interpreta a Adriana Bolina, una compleja mujer que desaparece misteriosamente y mientras su esposo, interpretado por Arap, se lanza en su búsqueda, se empiezan a revelar secretos de todos los personajes. Fíjense, María Elisa nos habló de esto y del éxito apoteósico que ha tenido como la gran jefa del cartel en el juego de Call of Duty. Vamos a verlo. Juego de Mentiras es una dramática historia de intriga, investigación, pasión y amor que llega a la pantalla de Telemundo este 7 de marzo. Aquí todos sus personajes parecen ocultar algo. La antagonista de esta historia, María Elisa Camargo, nos habló de su complejo personaje de Adriana Molina. Es un thriller psicológico completamente diferente a todo lo que te puedas imaginar. Un personaje antagónico, pero además un personaje con rollos mentales, o sea, una chica que es totalmente esquizofrénica, tiene esa onda, pero muy inteligente. Es una persona que no desarrolló empatía, que no aprendió a amar y que al contrario, para lograr vengarse con la vida, diseñó cinco personajes diferentes y es buena actriz. María Elisa Camargo regresa a Telemundo en este impactante thriller después de haber probado las mieles del éxito en Hollywood y haber logrado un crossover todavía mayor, ya que hoy por hoy es considerada la mejor villana de los videojuegos luego de su interpretación de Valeria, la jefa del cartel, en el juego más famoso de los últimos tiempos, The Call of Duty, Modern Warfare 2. Un poco inspirada en La Reina del Sur, de hecho. Sí, verdad. Sí, cuando hice el casting me dijeron, remítete a esto. Y yo busqué a la original porque dije, no quiero, o sea, Kate hace un trabajo fantástico y demás. Y yo digo, quiero hacer la mía propia. Exacto, quiero hacer la mía propia. ¿Cómo fue la original? Y la original era muy femenina y muy, ya sabes, como usaba su acto, como su feminidad, como su arma de poder. Y dije, qué poderoso está esto. Y gracias a eso fue el que era en el casting. Me lo dijo el escritor, como porque tu propuesta fue tan diferente y no fue a mujeres tratando de ser hombres. Por eso me dieron la oportunidad. ¿Cómo se hace? Es totalmente diferente lo que ves ya en el producto final con respecto a lo que haces, que eso no te pasa en ningún otro lado, ni en teatro, ni en cine, ni en televisión. Tienes que volver a acudir a tu memoria de niño. ¿Por qué? Porque todo lo que ves, incluido el look, el pelo, el traje, todo es mentira. Estás en un traje como de neopreno, lleno de sensores, con un casco, con una serie como de un cuerno acá, con una cámara acá. Y te ponen dos cositas, como una mesita acá, un Apple Box acá, y te dicen, esta es la fuente de tu mansión, de tu hacienda, y esto es la casa de no sé quién. Y sobre eso tienes que actuar totalmente a ciegas. ¡Qué locura! ¡Muy crazy! Les cuento que también hablando del papel de Juego de Mentiras, Marielisa dice que, pues, interpreta a esta mujer y que es uno de los más difíciles que ha hecho en su carrera, que tuvo que dedicar muchísimo tiempo a estudiar y a planear, porque cambia tantas veces ella misma. Una son cinco. Entonces, imagínense lo interesante que va a ser verla en acción, ¿verdad? No, y me encanta porque ella es una de esas actrices que la vemos en tantas plataformas diferentes y en cada una brilla, que no es fácil. O sea, no es solamente novelas, series también en esto de... de este juego. ¡Tocó locura! ¡Tocó locura! ¡Tocó locura! ¡Tocó locura! ¡Tocó locura! La verdad que sí es camaleónica, Marielisa Camargo, de verdad que... Toca el piano, canta, bueno... No, 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 una estucha de monerías que nos encanta tenerla de regreso aquí en nuestra pantalla. Y por cierto que esta serie se ve espectacular. Yo vi el tráiler y dices... ¡Sí, lo vimos juntas! ¡Sí, claro! En el Content of America. Muchísimas gracias, mi querida Azo. Y por supuesto, ustedes ahí en casita no se pueden perder Juego de Mentiras, que comienza este 7 de marzo. Es martes, a las 10.00, se entró solo aquí por Telemundo. Se va a quedar enganchado. ¡Suscríbete al canal!